Un gran susto se llevó una familia entera y algunos miembros de esta fundación de alcohólicos anónimos ubicada en el barrio Santa Isabel del Sur de Bogotá, por cuenta de estos sujetos que con arma de fuego intimidaron a quienes se encontraban en el interior de la vivienda para poder hurtar elementos de valor. Encuentra al sujeto saliendo de la residencia y al practicar la requisa le encuentra un arma de fuego, un reloj del calibre 38. Y igualmente se inicia la persecución ya que otras dos personas salieron por la parte de atrás, emprendiendo la huida, una hacia el caño del sector de la primera y el otro es capturado por el otro cuadrante. Los delincuentes que ya habían estado en la cárcel por hurto calificado y porte ilegal de armas fueron capturados gracias a uno de los integrantes de la familia que se alcanzó a esconder por algunos minutos en el baño y que por el descuido de los bandidos pudo llamar a las autoridades. Los delincuentes aprovecharon eso para ingresar al recinto y por el mismo medio llegaron las escaleras y subieron al segundo piso y nos encañonaron a todos y nos bajaron al baño, nos encerraron allí para poder empezar a esculquear y a robar todo lo que teníamos acá en la casa, en el segundo piso que es donde vivimos nosotros. Una mala jugada de los delincuentes desde esta ventana se lanzaron hacia estas tejas, las cuales ellos pensaban que no se iban a romper, pero dos de estos bandidos cayeron directamente al piso y posteriormente pudieron ser capturados por la policía. Yo en ese momento me encontraba en el baño ya para acosarme a dormir cuando escuché el susurro de unos tipos que no conocía la voz y empezaron a decir bajen pero no hagan bulla, le decían a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrino que estaban allí. Entonces yo tenía el celular ahí y lo saqué, llamé al 123 y solicité la ayuda a la policía. Ellos forcejean la puerta del baño, yo escondo el celular para que no se den cuenta que había llamado, escondí el celular, entraron ellos, me encañonaron con un revólver 38, yo les alcé las manos y les dije no tengo nada, no me van a hacer nada. Dos armas de fuego y una navaja fueron decomisadas en este hecho, al igual que celulares, electrodomésticos y una suma importante de dinero hurtada. Habitantes del sector afirman que la inseguridad en esa zona viene en aumento. ¡Gracias!